Por ahí viene compa Rambots, muchas gracias por estar en la cámara viejo, con poriel, sonido Y échale pues, puro nueva edición y que suene compa Ulises Aquí sigo en el camino, muy afortunado soy Soy amigo del amigo, y no tengo distinción Con todo siempre me encuentro al millón Muchas cosas han pasado, pero nunca me he quebrado Sigo al frente con mi gente, y también con mis cuñados Que me gordo y serapín son extrañados Los consejos de mi padre, por siempre los he escuchado Siempre evita los problemas, y no ser de más confiado Le doy gracias a mi Dios que ha regresado Y mira el saludazo para la familia Guzmán Cárdenas Especialmente para mi primo Joaquín Guzmán Por él lo esperamos viejo ¡Gracias!